¿Qué es la película de Tadeo? ¿Qué podría ser esta segunda parte de Tadeo Jones? Y fue cuando dimos con el concepto del rey Midas, de todo el mito que hay alrededor de Midas, que cumplía con una de las cosas básicas que buscamos en todas las películas, el crear una narrativa que se pueda entender en cualquier parte del mundo. Al final las películas exportan a muchos países y caiga donde caiga se tiene que entender de forma muy ágil. Entonces el mito de Midas es algo muy universal, es algo que te permite montar una peli de aventuras en toda regla, muy grande en este caso además, crece mucho con respecto a la primera parte, y que sabes que caiga donde caiga la gente la va a identificar muy rápidamente. Pues varios motivos. En Tadeo no nos habíamos quedado con las ganas de que pasara por España, lógicamente, porque para nosotros nuestro corazoncito es Tadeo. Y bueno, cuando surgió Granada por varios motivos, porque por uno nos conectamos con toda esta trama de Midas que comentaba Enrique, porque descubrimos que Midas, que pertenece a la cultura frijia, esta cultura tenía asentamientos en el sur de España, cerca de Sevilla y demás, y bueno, echándole un poquito de morro nos agarramos a eso para decir, vea, Sevilla, Granada, podemos coger y ahí plantar una de las piezas del collar este que contamos en la leyenda, que a Midas le da el poder de convertir todo en oro. Y Granada, porque es que es un sitio emblemático de España, dentro que tenemos muchos, pero es un sitio que en pantalla es espectacular. Vayas a donde vayas, en cada rincón hay un cuadro casi, y junto por supuesto a la alhambra, que es casi un personaje en la película. Queríamos eso, aprovechar y enseñarle al mundo algo que quizá no se ha visto mucho en películas, desde luego creo que nunca en animación, que es todo el escenario del patio de los leones, los palacios del Jaime de la Alife y demás, que además le dedicamos mucho mimo. En esta película originalmente no aparecía tanto tiempo Granada en el guión, y sí que dijimos, oye, mira, ya que vamos a enseñar España, ya que vamos a enseñar Granada, vamos a extendernos aquí, y es probablemente donde más recursos hemos dedicado, la localización a la que le hemos dedicado más tiempo para hacer eso, que dará la altura de nuestras expectativas, y estamos muy contentos con cómo ha quedado en pantalla. Bueno, hubo muchísima documentación para ver, a raíz de fotografías y de todos los recursos que pudimos, mucha gente que es de allí, además del equipo que nos fue asesorando también, se fue construyendo poco a poco las estancias de la Alhambra, y hasta tal punto quedaron bien que tuvimos que pedir a los equipos que bajaran el nivel del realismo un poco, porque es que parecían, había veces que parecían que habían sacado una foto al escenario de allí. Entonces se fue estilizando un poquitín, tanto el color como la luz y la propia forma de las localizaciones, para meterlo más en el lenguaje de la animación. Pero la verdad que hay que reconocer que han hecho un trabajo espectacular, y que toda la parte, ya no solo de la Alhambra, sino toda la parte de Granada, España, todo lo que se le ha representado, está increíble. Se ha gastado mucho esfuerzo, ya que pasábamos por España en la película, que pasamos bien, ¿no? Hacemos lo mejor posible. De hecho hicimos muchas modificaciones al guión original, para extender todo el metraje que había en España, en esta peli. Y bueno, pues ahí está el resultado, es realmente espectacular y ha quedado muy, muy bonito. Bueno, pues Tiffany estaba ya desde el principio, porque es una pata que nos funciona genial en este trío, que hay entre Tadeo, Sara y ella, que nos conecta genial con toda la trama esta de hacia dónde va la relación entre Sara y Tadeo, en qué punto están después de haberse dado esa vez al final de Tadeo 1, cómo cimentan esa relación. Y Tiffany nos servía muy bien como ese tercer elemento en Discordia, ¿no? Y además es que es un personaje como es, es ambiguo, ¿no? Que la presentas como una mosquita muerta, luego ves que no es tan mosquita muerta. Y nos venía genial para la historia, con lo cual ha sido un personaje muy interesante de trabajar. Además era un tipo, yo creo que, de personaje que nunca habíamos trabajado nunca en nuestras películas, ha sido que tuviera una doble cara. Y ha sido muy interesante. El taxista, yo creo que ni existía casi originalmente, al principio, y fue cuando dijimos, oye, alguien tiene que llevar a los personajes por alrededor de Granada, ¿no? Y dije, ojo, es un taxista, aquí le ponemos que, le ponemos que encima, se nos ocurrió ya lo de que fuera medio cegatón, ya con eso lo conectamos con lo de que se enamora de momia. No sé, la verdad es que muchas veces es difícil saber de dónde salen todas estas ideas, porque muchas veces son de juntarnos las cabezas pensantes de los equipos, ¿no? Juntarnos todos en una sala, empezar a desvariar. Y a lo mejor algo que es simplemente una idea que surge así de paso, que al principio a lo mejor no le das incluso ni peso, dices, ostras, pues esto podría conectar con esto otro, con esto otro, con esto otro. Y es un hervidero ahí creativo, que es probablemente lo más, lo que a nosotros más nos llena durante la creación de la película, y que de ahí han salido personajes como el taxista. Uf, pues no sé qué decirte. Bueno, el Titanic porque ya está descubierto, pero la verdad es que a mí me habría hecho especial ilusión, sobre todo tal como lo hizo James Cameron, porque, fíjate, mucha gente no lo sabe, pero el sitio donde está el Titanic, ahí debajo del agua, es prácticamente inaccesible. O sea, se tuvo que construir ese submarino específico para conseguir llegar tantos metros tan abajo. Y literalmente lo que hay debajo ya no es solo el Titanic, es un mundo que nadie conocía y que estaba sin explorar. Hay criaturas y seres vivos ahí que son completamente extraterrestres. Y la verdad que es uno de los sitios que me habría encantado explorar. Yo la Atlántida, si algún día se encontrará, sería fantástico, pero creo que no hace falta ni ir tan lejos de buscar cosas mitológicas, porque probablemente nosotros no lo lleguemos a ver, pero toda la exploración espacial me parece fascinante, y si algún día se diera con vida extraterrestre, o cómo eso puede abrirnos la mente, el descubrir nuevos mundos o otras formas de vida, la verdad es que eso sería increíble.